Bueno, seguimos en Dinámica Informativa y seguimos con notas, seguimos con la visita de amigos y me da realmente un gusto recibir a Rolio Olivera, un conocidísimo periodista de la provincia de San Juan, colega, compañero de trabajo en algunos años, porque el próximo martes, a partir de la hora 22, vamos a hablar en serio con Rolio Olivera. Hablemos en serio, es la temática que se presenta el nuevo programa, que va a presentar Canal 35.1 de la TDA, el martes a la hora 22, conducido por el señor Rolio, y me da mucho gusto recibirte, ¿cómo estás? Un placer, muchísimas gracias por la invitación, muy bien, muy bien. Bueno, después de mucho tiempo te vuelvo a ver, además de tus años de radio y tu paso por radio en los últimos tiempos, ahora con un nuevo emprendimiento de televisión. Sí, correcto, bueno, Hablemos en serio, es un producto personal que venimos desarrollando periodísticamente hace un tiempo y lo traemos a la televisión de la mano del grupo Sonda, así que el martes próximo, a las 22 horas, estaremos acá hablando en serio. Bueno, ¿cuál será la temática política específicamente? A ver, Turquito, me conocés hace 30 años, o sea, van a deducir ustedes que tengo algo de 55, más o menos, ¿no? Soy un viejito joven. Yo soy un pibe, yo soy un pibe. Pero siempre fui una persona de opinión y analítico, y tratando que las opiniones tuvieran sustento científico o evidencias objetivas, básicamente es eso, básicamente es mucha opinión y mucha entrevista que tiene que ver, ir al fondo de las cuestiones, siempre, como reitero, con evidencias objetivas, sin nada de opinar por opinar, y el hablar es justamente un diálogo, hablar entre ambos, ¿no? Hablemos en serio. Creo que estamos hablando, como sociedad, estamos hablando de pequeñas cosas y hay cosas importantes que se nos están leyendo. Por ahí las circunstancias de hoy, así lo imponen, pero bueno, es un desafío interesante. En un momento donde el periodismo político y analítico, algunos dicen que está en decadencia, algunos dicen que como que ha perdido sustento, hoy en la televisión vemos otras cosas, ¿qué opinás vos de eso? Mira, yo en el año 1992, lo recordarás porque estabas conmigo, fue el primer programa de radio vinculado a los negocios, se llamaba Tendencias, era la querida Radio de la Paz, y lo hacíamos desde el ex Hotel Nogaro, año 1992. Es decir, desde aquel momento teníamos la impronta de hacer algo distinto. Con Hablemos en serio, la impronta es hacer algo distinto. Y justamente, con lo que vos dices, ¿no? Cuando el programa político, cuando la opinión política está en decadencia, nosotros vamos a tratar de meterle mucho política, porque la sociedad democrática se desarrolla a través de la política. Todo política, todo política. Esto es real, ¿está bien? Entonces, vamos a meterle eso, y lógicamente mucho de lo que tiene que ver con la economía, con los negocios. Así que, es un desafío interesante, esperemos estar a las alturas de las circunstancias y los requerimientos, pero vamos, desafío, no hay que tener miedo. En un año electoral, evidentemente, donde van a ser, evidentemente, mucho análisis político, muchas notas políticas, muchos candidatos. Así que, va a tener seguramente una fuerte impronta tu programa. La idea es que, quienes puedan ser candidatos este año, quienes estén en la vinculación política, los dirigentes, dirigentes políticos, sociales, dirigentes empresarios, quienes me conocen y que me han escuchado y quienes me han visto y me han leído, saben que no me gusta que digan lo que ellos quieren. Seguro. Me gusta que digan lo que uno necesita y la sociedad quiere escuchar. Que respondan a las preguntas. No es fácil, yo he tenido mis cosas buenas y mis cosas malas con ese estilo periodístico, pero bueno, acá estamos. Y en esto, sinceramente, debo agradecer a Grupo Zona, que me permitió ingresar, arrancar el martes que viene, si así Dios lo quiere, y además sin filtros, o sea, sin filtros, sin ningún tipo de cuestiones, o sea, esto es importante. Así que mi agradecimiento sincero a las autoridades del grupo, en especial a la gerente de contenidos, la licenciada Federica Maricondo, una excelente profesional y profesionalmente nos pusimos de acuerdo rápido. Es como si me pusiera a trabajar contigo. Seguro. Rápido nos vamos a poner de acuerdo, nos vamos a mirar y ya está, digamos. Porque además ya hemos trabajado juntos. Sí, sí, sí. Ya hemos trabajado juntos en radio. Tu peor es año de radio. No, 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 aprendí mucho. Aprendí mucho de ese equipo de trabajo en Radio de la Paz, en el programa Cuestionario, con Rolio Oliveira, con Anita Morales, con Jorge Mario Lucero. Hacíamos realmente unos muy buenos programas de política. Ahí es donde aprendí a amar la política, el periodismo político, que fue lo que hice durante muchos años, hasta que ingresé al gobierno, obviamente, que por una cuestión de coro, respeto individual, me tuve que apartar del periodismo político. Pero, no, yo creo, ¿cuál va a ser tu equipo de trabajo? ¿Con quién vas a trabajar? ¿Quién te va a acompañar? Bueno, básicamente, el equipo de trabajo está conformado por el mismo grupo, digamos, ¿no? Es decir, uno debe ser respetuoso de las cuestiones de información y noticias del grupo, el primero y fundamental. Lo segundo, el principal grupo de trabajo es el estudio, el estudio propio, el estudio que uno realiza, la investigación que uno hace. Ese es el principal equipo de trabajo, para mí, siempre lo fue. Ahora le pongamos nombre y apellido, si querés, es otra cosa. Bueno, va a estar Federico Gómez en la producción general, y él, con su equipo, con Ultra, va a estar apoyando todo esto. Así que, este, desafío interesante, pero vuelvo a repetir, a mí no me gustan mucho los nombres y los apellidos. Me gusta, básicamente, ni la demostración, sino que el del otro lado puedan advertir y ver que, detrás de una palabra de uno, hay un estudio, hay lectura, hay investigación. Van a haber cosas interesantes. Alguna vez, hagamos algo de historia, en 1992, 93, decíamos, en aquel Dice que Dicen, que lo recordaba recién vos, decíamos hasta, la salsa que comían los tallarines los, que en aquel momento definían la provincia, ¿no? Bueno, yo ya pasé por eso. Yo ya no estoy en las cuestiones políticas. Hoy, mi análisis político, quizás puede ser, a ver, analicemos quién le conviene tener como candidato a producción de trabajo, digamos, al hermano mayor del frente, o al actual conductor. En ese análisis, en esa situación analítica y de opinión, vamos a encontrar varias cuestiones, varios reflejos a los que les guste y a los que no les gusta. Bueno, esto es periodismo, digamos. Y sobre todo cuando es periodismo de opinión. Sí, sí, sí. En una provincia donde ha tenido muchos programas, mucha historia en el periodismo de opinión, a todos aquellos que venimos de la década de los 80, no podemos dejar de mencionar a Lucho Román, por ejemplo. No, no, bueno, Luchito. A Quinto Bustero, que vos trabajaste con Quinto Bustero. Bueno, Conquito, yo tuve una gran satisfacción. Conquito, yo soy un asesor del querido amigo Enrique Roberto Oso Castro, cuando era diputado provincial. Desde el sindicalismo a un hombre de derecha, como era Quito, lo hizo nombrar persona destacada de la provincia de San Juan. Bueno, Conquito tuvimos muchos, sí, sí, sí. Grandes maestros, entonces. Grandes maestros, sí. Así que él es un discípulo de todos esos grandes, así que no puedo dudar, evidentemente, que va a ser un gran programa. Te deseamos toda la suerte del mundo. Obviamente que el próximo martes a la hora 22 estaremos pegados a la pantalla del televisor para no solamente mirarte, aprender de lo que haces, sino también desearte todo el éxito del mundo. Demasiadas alabanzas que no me gustan. Sí, sí, sí. Soy un negro bastante humilde, digamos, ¿no? Pero, a ver, simplemente el martes a las 22 horas, los invito a todos, vamos a estar hablando de realidad. Soy un tipo muy espontáneo, muy sincero. Me gusta hablar de las cosas de la vida, pero sí tengo una mirada muy crítica. Y la mirada y la crítica tiene un sustento detrás de muchas horas de lectura, de días de estudio, de evidencias objetivas, de evidencias de vida. Así que los invito a todos a eso. Soy un tipo muy abierto. Sigo siendo el mismo negrito del 1990. Bueno, más gordo, sí. Pero con título ahora. Pero mucho más gordo. Pero con título ahora. Con título es una circunstancia de estudio de la vida. No, pero hay que destacarlo, hay que reconocerlo. Después de muchos años de esforzarse, de perseguir este objetivo, has recibido hace muy poco el título de abogado. Sí, sí, sí. Somos abogados. Una deuda que tenía para con mis padres y mi hija mayor, que, bueno, son ángeles de Dios hoy. Sí, sí. Así que pude cumplirla y, bueno, ahí estamos. Sí, somos abogados. Orgullosamente abogados, sí. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Roli. Y el próximo martes a la hora 22 seremos todo vista para ese programa. Gracias a vos y gracias a todos. Y nuevamente, gracias a todo el grupo por permitirme el ingreso y el martes nos vemos. Bueno, bienvenido a la casa. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Vamos a una pausa. Luego seguimos con más Dinámica Informativa por Canal 35.1 de la TVA.